Bienvenidos una vez más a estas clínicas de Adrián y Andrés. En esta ocasión les tenemos preparado una clínica de supervivencia en escenarios adversos, un poco difíciles de poder sobrevivir en ellos. Para esta ocasión tenemos un invitado especial traído desde Canadá, mi compañero Jonathan, experto, traído por la asociación canadiense de Reinos Unidos. Para que vean que hay calidad de los invitados, de las clínicas. Igual que la pesca, aquí está haciendo una técnica de afilado. Esta técnica se utilizó en Noruega por primera vez en el año de 1842. Está haciendo un afilado perfecto, perfecto, ok. María, si quieres hacer la demostración con este mezquite, por favor. Aquí podemos ver, este, corrígeme, corrígeme si estoy mal, un mezquite. Un mezquite traído, creo que, creo que es de Guatemala. Es importante la posición antes que nada. Fíjense como izquierdo sujeta, mano derecha arriba. Es muy importante, por favor, no me van a pasar vergüenzas. El corte debe de ser transversal. Nunca, así. Fíjense como izquierdo, sí. ¡Vamos, tú! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Fíjense, hombre! ¡Fíjense! Así, de esta manera. Pasamos ahora a la demostración del árbol. Muy bien, tenemos aquí a nuestro amigo el Huizache. Este, como pueden ver, es un árbol ya bastante crecido, aproximadamente unos 34 años. Podemos observar que las raíces están bien cimentadas, no las podemos ver. Eso habla muy bien de este árbol. Podemos ver también que ya está un poco seco, entonces es válido, es válido. Si está seco, se puede utilizar como leña. Si no está seco, si está verde, no se puede utilizar. No hagan eso. No corten árboles que están buenos. No lo hagan. Yo hablar poco español, pero mis amigos tienen la razón. ¿Arián, de qué manera vamos a proceder con este huizache? Sería difícil darte un consejo con mucha certeza, pero yo creo que un corte transversal en el ángulo frontal no vendría bien. De ahí, a ver, vendría bien. ¿Qué estás? ¿Ven esto? La Y, sí. Aquí está. ¿Ven esto? Esta técnica. Es un poco rudimentaria, pero es bastante, bastante efectiva. Te diría, tiro el punto. Te encuentras el punto débil del árbol con esa Y. ¡Right in the ass, man! Como pueden observar, vemos un corte perfecto. Ese huizache que hemos traído para todos ustedes. Procediendo con lo siguiente, nos dedicamos a donde vamos a hacer nuestra fogata, a donde vamos a cocinar nuestros alimentos. Y nos preparamos. Muy bien. Se acostumbra a hacer una danza en significado al respeto que le tenemos a la naturaleza. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Me encanta la actitud! ¡Ah! ¡Ah! Misma técnica, pisas y transversal. Trándulo frontal. ¿Me podría hacer un poco más específico, Adrián? ¿Ángulo frontal? Claro. ¿Frontal viéndolo desde qué ángulo? Transverso. Para que el filo corte, ¿o qué? Podemos observar que es Marca Gerber, el gran Jonathan de Canadá. Es un saludo típico de la Asociación Canadiense de Renos. Es para demostrar valor. Mucho valor. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!